Este es un mes Tengo atada tu boca mis sueños Y el corazón reflejado en mi piel Un día más Tengo sed y una noche sin miedo Fragilidad Sensación de poder Te deshacer Adornando un camino desierto Me desperté y caí Sobre tu pensamiento Y me perdí Pero tú Tenías una sombra en el camino Que te pintaba el alma de enemigo Borrándole un abrazo a la imaginación Y ahora yo Me quedo con un trozo de tu vida Acostumbrándome a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor Para los dos Desde hace un mes Tengo atada tu boca mis sueños Fragilidad Sensación de papel Sabiendo que la soledad es lo mejor Gracias por ver el video.